Bueno, y ahora nos vamos para Perú, para el colegio privado Alexander von Humboldt, que creo que es la primera vez que nos visita en el Scratch Day. Están por aquí los integrantes del equipo Tacana. Sí, buenas tardes, aquí estamos. Buenas tardes a todos. Bueno, el escenario es de ustedes, adelante. Ya dejo de compartir. Muy buenas tardes a todos. Somos el grupo Tacana, integrado por María Lucía Reyes y Mía Tejerina, quien les habla, representando el colegio Alexander von Humboldt de Tacna, Perú. Tacna proviene etimológicamente de Tacana, es por ello que nos nombramos así. Bueno, nuestra historieta, la inspiración de nuestra historieta y de lo que trata es sobre la historia de Tacna, nuestra tierra, y toda la trayectoria que tuvo que pasar, injusta y dolorosa, pero también con mucho aprendizaje, para que el bando enemigo no la arrebatase del Perú, recordando a los diferentes personajes históricos que lucharon por Tacna para que se quedase aquí en Perú. Además de ello, nuestra historia cuenta, bueno, ya enfocándonos en la historieta, cuenta acerca de una chica llamada Maite que viaja a través del tiempo, en diferentes aspectos de la época de Tacna, ya sea en la época precolombina, en la época donde se armaban las batallas de la guerra del Pacífico, entre otras. Y cada vez que cierra los ojos en momentos inesperados, vuelve a viajar a una época distinta. Con la finalidad de que muchas personas conozcan la historia de Tacna, ya que es muy interesante y da mucho de aprendizaje, la pasión que cada uno tiene por su país y el amor que cada uno tiene por su patria, hasta luchar, hasta el último momento. Bueno, empezando con ello, vamos a decir que usamos dos programas, el de Scratch y para la edición y el diseño gráfico de los diferentes personajes, Fire Alpaca. A continuación, para los personajes usamos como base los de Scratch, pero decidimos editarlos en un programa llamado Fire Alpaca. Tanto los personajes secundarios como el personaje principal que es Maite, tuvieron diferentes variaciones en su vestimenta, según la época y el trabajo de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, el primer soldado que estaba en el combate de Angamos, mientras que el otro estaba en la batalla de Arica. Ahora vamos a realizar el funcionamiento del proyecto en la demostración. Para ello voy a dejar compartir pantalla y empezar a compartir en Scratch. Ah, hola. Justo estaba estudiando sobre la historia de Tacna para el examen de mañana. Soy tacneña y tengo que decirles que nuestra historia es muy importante. Realmente me pregunto cómo se sentirá ser un tacneño del pasado. Bueno, de tanto estudiar me di un poco de sueño, así que voy a ir a descansar. ¿Dónde estoy? ¿Estoy soñando? ¿Por qué llevo esta ropa? Voy a ir por ese lado hasta encontrar personas que puedan ayudarme. Espera. Esas figuras se me hacen conocidas. ¿No son los petroglifos de mi cuya? Recuerdo que lo leí en un libro. ¿Eso significa que estoy en el pasado? ¿Significa que probablemente vea a los primeros pobladores de Tacna? Cierto. Los petroglifos de mi cuya son considerados uno de los complejos arqueológicos más extensos de Sudamérica. Es increíble presenciarlo en persona. No puede ser. ¿Qué pasó con mi voz? ¿Por qué soy hombre? ¿Dónde estoy? Espera. Estoy vestido como soldado. Mucha suerte en el combate, soldado. No te preocupes porque todos están bajo el mando del gran almirante Miguel Grau. ¿Qué? ¿Lo conoceré? Ahí está Miguel Grau. Yo no soy, sino un pobre marino que trata de servir a su patria. Todo lo que puedo ofrecer es que, si el Huáscar no llega triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Él realmente es leal y valiente. Se ve que realmente ama con todo su corazón a su patria. ¿Qué lugar es este? ¿No estaba hace rato viendo a Miguel Grau? Creo que estoy viajando por el tiempo, pero sigo siendo soldado. Espera. Escucho unas voces. Tengo deberes sagrados que cumplir. Y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¡Guau! Me enseñaron que esa frase lo dijo para hacerle saber a los chilenos que nunca se rendiría. A pesar de que sabía que estaban en gran desventaja. Ahora, ¿dónde se supone que estoy? Estoy vestida como las mujeres tagneñas del pasado. Disculpe, ¿qué año es? ¿Cómo no vas a saber en qué año estamos? Todos saben que estamos en 1901. Por allá, las mujeres tagneñas llevan con orgullo la bandera. ¿Eso significa que estoy viendo la primera procesión de la bandera del Perú? Son mujeres tan fuertes que apoyaron con gran valentía a su patria, a pesar de todas las injusticias. ¿En qué año estoy esta vez? ¿Estoy en mi cuarto? ¿Llegué al presente? ¡Guau! Ese viaje por el tiempo fue increíble. Tengo que ir a contárselo a mi familia. Bueno, aquí estaría la presentación de nuestra historieta. Y para los bloques que utilizamos y el código que utilizamos fueron apariencia para darle diálogo a nuestros personajes y también sonido para darle una narración con voz real, aparte del código de eventos, que es más que todo para recibir y enviar mensajes, para que se pueda hacer una transición de los escenarios, tanto también como el de los personajes. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que me han dejado impresionado no solamente con la organización de su exposición, sino con la creatividad como ha mostrado esa historia. La verdad es que, chicas, ya hablaba de Disney. Espero que los estén viendo porque yo creo que si algún directivo de Disney las ve por allí, las va a querer contratar. La verdad es que las felicito por el trabajo que han hecho y como han integrado la herramienta a una historia tan interesante y tan llena de emoción, porque para además mostraron, o sea, se nota que lo hicieron con mucha emoción y eso también nos llena de emoción a nosotros. Vamos a darles un fuerte aplauso a estas dos chicas, llenas de creatividad, de alegría y de emoción. Muchas gracias. Buenas tardes, compañera. Muchas gracias, señor. Quisiera felicitarlas. Aunque no conozco Perú, me parece una historia muy bonita. Muy buena en la programación. Estos movimientos me encantaron. Son muy creativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. La verdad es que estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. No, pues mi admiración y respeto por el profesor también que supo guiarlas y la verdad es que admiro mucho y realmente he trabajado anteriormente con personas de Perú y la verdad es que siempre me maravilla todo el empeño que le ponen, porque la verdad es que siempre que he trabajado con personitas he tenido varios cursos con niños de Perú. La verdad es que son muy dedicados. Entonces, pues una felicitación y como siempre poniendo en alto, pues a su país y compartiéndonos un poco de historia. Entonces, muchas gracias y felicidades desde México. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete!